Bienvenidos No perder más tiempo Hasta las pantallas De video Fuera luces Fuera pantalla Presentación en video En 3 2 1 Inicia Hola, ¿Cómo están? Ay babosa, me asustas, burra Hoy es una noche completamente diferente Es una noche Totalmente poderosa ¿Estás listo? Sí o no, Botarga Simón, Simón Hola, güey Tal vez sí O tal vez no Solo observa las pantallas De nuestro equipo Uno pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Huepa 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 Lo viste, ¿verdad? A huiwi Claro Porque ha llegado El poder El sabor Los éxitos que marcarán tu vida El tiempo del grito de guerra Uno pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Huepa Huepa Sorprendido, ¿verdad? Ya me dio cosa Deja todo lo que te agobia Sabor Y únete a nuestro imperio Para así ser Un poderoso Nosotros cumpliremos Tus antojos No, 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 no Eso no Antojos de música sabrosa Sabón Capulilla Una mente poderosa Espero que se motiven mis huesos Que sí Ha llegado el momento De Jaime Guzmán Y todo su imperio El más poderoso Famoso Todos los vagos 116 Sí, señor La puña Porque estamos más vivos que nunca Y venimos con más fuerza Para que disfrutes un espectáculo De alto nivel El espectáculo llamado Famoso 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 Jaime Guzmán Y sin miedo al éxito, papi Bonito Y gordito Lo siento A ver cómo manejan esto Los bonitos y gorditos Venga ¿Dónde andas, carreguito? ¿Dónde andas, carreguito? Vete arriba del escenario Córrele porque ya nos vamos Ahí viene Vamos a A la mano Que más eche desmadre Pero Súbanse ustedes acá, campeón Tú que estás alto Para que parezcas torre Eso Pásame atrás Ahí está, ahora sí Ya se la sabe Familia Poderosa Donde más levanta la mano Ahí aventamos las playeras de Famoso Pero quiero escuchar El grito de guerra Papá Séntame la cumbia Esta noche a petición de carreguito Iniciamos De esta manera Hoy en Tlaxcala Pero que se motive Con la mano arriba Si eres poderoso Con la mano arriba Si eres poderoso Huepa 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 De sonido famoso Curio pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Llama a tocar Familia Poderosa Llama a vital Huepa Huepa Viene de los papás Viene cumbia Eh, eh Y vienen las calleras Palabra Desde el lado Desde el lado Cómo se motiva Toda, toda La mano Todo Cumbia Cumbia Sabrás Viene de los papás La mano de atrás Viene cumbia Sabrás Viene cumbia Sabor Y cómo se motiva Toda, toda Todo, todo Todo, todo Con papá Papá Vamos Eso Ahora viene la sudadera De famoso Para la mano Para la mano Que más ha hecho Desmadre Esta noche Viene cumbia Sale A ver Carreguito Cómo se motiva Carreguito Carreguito Con famoso Toda la mano De esta escala Con la mano Viva Si eres poderoso Con la mano Viva Si eres poderoso Huepa 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 Papá Al estilo Y a la manera Y a la manera Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro gotaje Puro gotaje Una Dos Tres Eso Ya se va Las últimas playeras Para la banda Échame las últimas playeras Amor Viene para la banda De este lado De este lado De este lado Echame los canales A la banda del mayo Una Dos Y Tres Venga papá Último cachito Perrón papá Échame la playa Amor Quiere Espero que se mantiene De ver el palpa A la banda de atrás Espero que se mantiene Al estilo Puro pa' delante Nunca pa' atrás Familia poderosa Llama Y está Muerta 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 Una Dos Tres Saca la playa La banda Saca la Ay el pala Eso Ya se va Ya se va Ahí está Ya se va La Ya se va Ahí está Venga Le vamos a regalar La última playera De famoso Muéstrasela Para la banda Eso Y la última playera En los últimos póster A la banda Que más se motive Con sonido famoso Repártaselo Comadre Repártaselo Comadre Ahí está Ahora sí Y el huesos Number one Eso Le va a vetar La playera De la banda Sale Como un clásico Para papá Carreñito Papá Carreño Sale De parte de El carreñito Sáltame la cumbia Papá Y ahora sí Ese carreguito En su cumpleaños Solamente se cumple 15 años Una vez Y hace huesos Todos los Huesos 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 ¿Dónde está el tinta? El padrino de pastel De parte del carreguito Y toda la furia letal Sáltame la cumbia Pero que se motive Con el grito El grito de guerra Murió pa' delante Nunca pa' atrás Sonido A paso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Tienes mi respaldo Tienes mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tienes mi Familia poderosa Siempre de por vida Puro gotaje Puro gotaje Puro gotaje ¡Uh! Viene la playera Viene la playera carreguito Para tu banda Una Dos Y Tres ¡Uh! ¡Ea! Se va la última Pásame la última Último calendario Hora del campo Hora del compadre Hora de hermosa Hora de hermosa Viene Pero que se motiva Que baile Y a hermana de carrega ¡Car, car, 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 car! Hijrito Hora de hermosa Una Dos Y Tres No, no, esperate, compadre Este paquichito Echame el cachito para el papá Vamos a ver La hermana de Correnito va a regalar así la última playera ¿Sale? Espero que se motive Con el nuevo grito de guerra, papá Todos los huesos Cuidado el puño de la tarde Sércamela Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Puro botaje, puro botaje Una, dos y tres Ea, 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 ahí está ¿Quieren la playera de Panamazo? Eso Sáltamela, a la banda más desmadrosa, sale A la banda que más se ha hecho otro río Sáltamela papi Sale huesos A la banda que más se motiva E, 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 e Rica, santa, rica Ea, ea, ea Una, dos Y Tres Vámonos para abajo, gracias a la banda Continuamos Vámonos para abajo, gracias a la banda